Hola, ¿qué tal? Los saluda Alberto Amador, una vez más desde la increíble Riviera Maya, en el sur de este hermoso país que es México. ¿Sabías tú que hasta este 2020 la forma más rápida y segura de invertir y duplicar o triplicar tu capital sigue siendo las bienes raíces? O en otras palabras, si quieres ser algún día millonario y pertenecer a esa elite de inversionistas triunfadores, las bienes raíces siguen siendo, comprobado, una de tus mejores opciones. En este video veremos las cosas que tienes que considerar cuando buscas una propiedad por primera vez. En la mayoría de las ocasiones va a ser que sea la primera gran inversión que hagas en tu vida. Es por eso que cuando hablamos de una decisión tan importante, te acerques a un agente profesional que tenga la experiencia en bienes raíces y sobre todo que conozca esa zona en particular en donde tú quieres invertir. Es cierto que tú puedes hacer tu búsqueda en internet o en el periódico local y adquirir una propiedad directamente con el vendedor, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado de muy malas experiencias de gente que no supo hacer una inversión? Es por eso que mi recomendación es siempre que te acerques a un agente profesional de bienes raíces. Cuando se reúnen por primera vez con su asesor de bienes raíces, les hará una serie de preguntas, lo que nosotros llamamos el discovery. Sus respuestas ayudarán al asesor a poder encontrar la propiedad que más se adapte a sus necesidades y presupuesto. Algunas de esas preguntas son, ¿por qué invertir en esa zona en particular? Puede ser que tu trabajo te lo pide, o tal vez creciste en esa zona, o tal vez quieras estar cerca de algún familiar. Por ejemplo, la mayoría de mis clientes quieren invertir en Plana del Carmen o Tulum por la gran plusvalía que este lugar ofrece por ser tan turístico. Por su clima, las playas, cultura y lo accesible que es vivir aquí. Otra de las preguntas es, ¿qué tipo de propiedad buscas? ¿Departamento, condominio, casa, terreno? ¿Lo quieres para vivir en él o como inversión para ponerlo a rentar y que se pague solo? ¿Qué tan rápido lo necesitas? ¿De ya, en un par de meses? ¿O nada más estás viendo el mercado? Si es casa o departamento, ¿de cuántas recámaras? ¿Jardín, primer piso, tercer piso, cuarto? ¿Qué amenidades son importantes para ti? Acceso a discapacitados, elevador, alberca, gimnasio, área de yoga, amueblado, etc. ¿Cerca de la playa y fiesta? ¿O más como para tu familia y que estés cerca de escuelas y centros comerciales? Una de las preguntas más importantes es, ¿cuál es tu presupuesto? Es importante que seas sincero o sincera para ver el mejor tipo de propiedad para ti y tu familia. Y la última es, ¿cómo vas a pagar tú esa propiedad? ¿Con recursos propios o con crédito bancario? Este discovery o entrevista no tiene que ser muy extenso o como si fuera un interrogatorio, pero sí es importante brindar a tu asesor esa información para que él pueda hacer su trabajo de la mejor forma. Así que, una vez más, ahí tienen los mejores consejos de bienes raíces para que cuando el gran momento de invertir en una propiedad llegue, estén preparados de la mejor forma. Y si ese momento es ahora, no duden en mandarme un correo a alberto.mexicorealestate.com Y si aún no están listos para invertir en una propiedad, pero saben de alguien que pueda hacer buen uso de estos consejos profesionales, compartan el video en la parte de abajo. Recuerden que ustedes también pueden ser parte del increíble programa de referidos que tenemos, en el cual tú también puedes obtener hasta 10 mil pesos por cada cliente referido que invierta en uno de nuestros increíbles desarrollos o propiedades en Playa del Carmen y Tulum, que empiezan desde los 90 mil dólares. Dejen sus preguntas o sugerencias en la parte de abajo y sus comentarios también. Nos vemos en la próxima. Chao.